De los profesores, pues me impactaba la preparación de los casos. Ellos son personas en lo académico muy preparados, pero igual cada uno deben prepararse en todos los temas, porque obviamente cada programa de operaciones, de finanzas, de marketing o de la misma gestión humana, involucra una serie de alternativas de todas las áreas. Me llamó también mucho la atención los profesores internacionales, ese complemento entre los profesores de planta que tiene el INALDE, que son excelentes, pero el también traer personas de otros países de las escuelas hermanas es una cosa que impacta muy positivamente porque uno también ve visiones desde otras ópticas, de otras culturas y otros países. Me impactó también el tema del área de dirección de personas en la organización. que es un área muy especial que tiene la Escuela del INALDE, que quizá en otras universidades o en otras escuelas no se tiene. Eso de verdad ha marcado mucho mi tema profesional y mi vida en lo personal. Entonces,